Ayer estuvimos en el lugar de los hechos, mientras se estaba llevando a cabo la detención de Gustavo Morales, como bien lo comentabas, pero no habíamos tenido la palabra de nadie que nos pueda contar realmente cómo sucedió, a qué hora había empezado, cuál era la imputación, solamente teníamos información extraoficial. Luego del traslado de Gustavo Morales desde su domicilio hacia la brigada de investigaciones, después continúa. Vamos a ir por parte, primero estuvimos hablando durante la tarde, antes del traslado con el abogado de Gustavo Morales, que es el doctor Alfredo Aydar. Si te parece, primero lo escuchamos a él y luego tenemos la palabra del jefe de policía de la provincia. Pero vamos primero con Alfredo Aydar. Se lo acusa de instigar a la sedición policial, cuando mi defendido claramente dijo que él no instigó en ningún momento, que no tuvo el contacto directo con nadie que haya realizado ningún tipo de instigación, por lo que mañana en la audiencia que se va a realizar a las 11 de la mañana, vamos a plantear todos estos fundamentos, pero dejar en claro que el detenerlo a Gustavo Morales no es otra cosa que un circo planteado a los efectos de mostrarlo esposado, que salga como humillado, un abogado que es penalista, un abogado que es conocido en Tucumán, un abogado defensor, un excelente abogado, que en este caso se ve sumido en una situación como si fuera un delincuente común sin ninguna necesidad. Él vive acá con su madre de más de 80 años, con su hermana, tiene sus dos hijas menores que tuvieron que soportar toda esta situación injusta y bueno. ¿Cómo se encuentra él ahora? Él está bien, está tranquilo, con la tranquilidad y conciencia que tiene toda persona inocente, que la vamos a demostrar a su inocencia, pero bueno, este mal trago y este mal momento lo va a tener que vivir lamentablemente, pero nosotros estamos con la confianza y tranquilidad de defender a una persona total y absolutamente inocente. Vimos a entrar al 107. Sí, porque teníamos la preocupación por su mamá. Usted imagínese, su mamá tiene 81 años, está sofocado Tucumán, que le pateen la puerta, que le aparezca la fuerza policial como si fuera que es el Chapo Guzmán y no Gustavo Morales, entonces la madre obviamente se ha citado. Se habla que le encontraron, doctor, entre 15 y 17 millones de pesos adentro del domicilio. ¿Esto es verdad? ¿Lo puede confirmar? No, se está contando, ahí traje yo de mi estudio una contadora de billetes, en billetes de mil pesos se encontraron 13 millones de pesos, lo que ascendería prácticamente a 11.000, 12.000 dólares si hacemos la transformación. Claro, al trabajo de toda su vida, al trabajo de toda su vida, eso es lo que tiene. Doctor, uno de los hechos que se le adjudican es haber vaticinado que al jefe de policía le queda poco, que su caída es inminente, él reconoce, pero todo dentro del conflicto salarial que mantienen, o la, el, ¿cómo se dice? Cuando uno está contento, el descontento salarial. ¿Él lo dijo, lo dijo públicamente? Mire, la libertad de expresión es una libertad que tiene límites, evidentemente, siempre y cuando no se cometa un delito. En este caso, si es que él realmente instigó, cosa que no ha ocurrido, ¿qué debería haber hecho? Haber impulsado a través de sus redes sociales, a que todos los policías se unan para hacer, pero si él asesora o dentro de su labor profesional genera una consulta o evacúa una consulta a alguien, no veo que haya ningún tipo de delito en eso, porque siendo así, viene mañana alguien que está sospechado de robar algo, de haber cometido un delito, y yo por el solo hecho de escucharlo, ya sería también culpable. El testimonio de AIDAR, si te parece, también tenemos la otra campana. Haciendo hincapié, Álvaro, en lo que fue justamente, son muy fuertes, contundentes, las imágenes que recién mostramos del momento en el que sale Gustavo Morales y cómo sale, ¿no? Esto del casco, esto del chaleco, fuertes las imágenes. Fue llevado en una traffic del Grupo Cero, son quienes fueron los encargados de trasladarlo desde su domicilio hasta la brigada de investigaciones, o hacia otra dependencia que no trascendió, al menos hasta ahora, falta todavía de esta historia, pero luego del traslado, luego de que se lo llevan a Morales de su domicilio, pudimos hablar con el jefe de la policía de la provincia, el comisario Joaquín Sirvó, y él tiene su postura, tiene su versión, si te parece, lo escuchamos. Bien. La policía detenó y ordenó el allanamiento de este domicilio, a donde se lo detuvo a Gustavo Morales, ya por orden del Estado y por orden de la Fiscalía. Una de las causas que tiene amplio conocimiento, entre ustedes es la misma causa donde están detenidos un civil y cuatro policías. Uno de los elementos, él dijo que a usted le quedaba poco tiempo, en la red social TikTok, ¿qué tiene para decir sobre eso? No, no me interesan comentarios, comentarios para las tribunas, nosotros no estamos para eso. La justicia está para hacer justicia y la está haciéndolo, va a tratar de hacer. Si la justicia tiene elementos para detener a una persona, bienvenida a la justicia. Y se va a solucionar todo en una audiencia, hay que estar tranquilo, acá hay una persona detenida, el doctor Gustavo Morales. ¿Hasta aquí sería el sexto detenido? Sí, bueno, eso ya está dependiendo de la Fiscalía, de un juzgado, sé que hay celulares secuestrados, acá se secuestraron dos celulares, se secuestraron un notebook. ¿Encontró dinero? Sí, 13 millones, 13 millones. ¿Qué es lo que dijo con respecto a ese notebook? Bueno, lo tendrá que justificar, supongo que lo va a justificar. Comisario, usted inició esta investigación, usted personalmente, ¿qué encontró en las capturas de WhatsApp y de pantalla que mandó a delitos telemáticos respecto de Gustavo Morales? Directamente ha habido un comentario en acuartelamiento y bueno, ha hecho un comentario que realmente nos pone en alerta, o sea, es darle intervención a la justicia, o sea, cuando yo tengo algo, le doy intervención a la justicia. ¿Qué decía en ese comentario? Un civil llamaba al acuartelamiento y él se ponía a disposición, bueno. ¿A disposición para defender a los policías? No, lo sabría decir, no lo sabría decir. Esto es parte de la investigación que quedará en manos de la Fiscal para saber qué pasó hasta el momento de la investigación, pero para transparentar un poco lo que está pasando. Bueno, por lo que está pasando está actuando la justicia, bienvenida a la justicia Tucumán, el Poder Judicial es un Poder Judicial que está trabajando, que está deteniendo, que está llanando. Nosotros simplemente vamos a denunciar hechos delictuosos, lo estamos haciendo, soy el titular de la Fuerza de Seguridad, tengo la obligación de denunciarlo, yo tengo que velar por una sociedad, yo no voy a permitir que haya otro 2013 de ninguna manera. Primero está la sociedad, están los comerciantes, está la gente que ha sufrido y mucho, la gente que ha perdido, todo. O sea, ustedes simplemente los periodistas han sido testigos y cómo nos ha criticado la sociedad de nosotros. Entonces, ¿por qué quedarme callado? Si hay elementos, se lo pone a disposición de la justicia. ¿Ahora dónde lo llevaron? ¿Y los pasos a seguir? Y los pasos a seguir, esta persona va a ser alojada en un arresto, es un detenido. ¿En la brigada? Y bueno, por la crisis carcelaria que estamos teniendo, estamos viendo dónde lo vamos a alojar, porque realmente tenemos una crisis carcelaria, que el gobierno se está ocupando. Bueno, es un detenido que le vamos a hacer un examen médico, se le va a hacer un juego de ficha dactiloscópica, y bueno, se lo va a alojar y mañana ya a disposición de la justicia. ¿Le dijo algo? Él tiene una personalidad como un poco expresiva. ¿Dijo algo? ¿Les comentó algo durante todas estas horas? ¿Colaboró con el procedimiento? La verdad que, así como habla en las redes sociales, yo no lo escuché hablar acá. Testimón de un jefe de la policía, pero sobre todo este final, Álvaro, ¿no? No habla como en las redes sociales, no como en TikTok. Exactamente, y esto no termina acá. Falta todavía, lo voy a tratar de hacer lo más breve posible. Luego del traslado de su domicilio, algún arresto que no confirmó el jefe de policía, si era en la URSS o en otra comisaría, ¿qué sucedió ahí? No pasó la noche en ese arresto, en alguna dependencia. Morales se sintió mal y terminó pasando la noche en el centro de salud. Hoy a la mañana, muy temprano, fue trasladado nuevamente desde ese nosocomio ya hacia la jefatura de policía, en donde esperó el horario de audiencia, que era a las 11 de la mañana. Exactamente, en ese horario comenzó, es una audiencia de formulación de cargos, y se iba a decidir si le daban o no prisión preventiva. ¿Qué es lo que pidió el Ministerio Público Fiscal? 90 días de prisión preventiva, lo mismo que habían solicitado para los 5 imputados anteriores, que finalmente el juez les dio 60 días, perdón. Bueno, ¿qué decidió en el caso de Gustavo Morales, el juez Valeros, que es quien interviene en la causa? Autorarle la libertad, porque considera que no hay peligro de fuga ni tampoco de entorpecimiento en la investigación. Así que hoy por hoy, Gustavo Morales ya goza de libertad, el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía de Delitos Complejos, se opuso a esta decisión del juez, así que hay que ver una nueva audiencia para ver si se decide impugnar o no, o sea, si dar de baja este otorgamiento de la libertad hacia Morales o no. Y después, como si esto fuese poco, en estos momentos estaría o en las próximas horas va a ser revisado por un forense porque durante esta audiencia que duró muchas horas denunció Morales, denunció que habría sufrido golpes por parte de la policía el día de ayer, anoche. En la detención, Álvaro. En la detención, cuando lo llevaban o cuando estaba en el arresto, no se sabe en qué momento, pero denunció golpes, así que en este momento o ya lo está revisando el forense o está a punto de ser revisado, así que esto me parece que viene para rato, pero en este momento estas son las últimas novedades. En libertad y a punto de ser revisado o en este momento ya lo estaría haciendo un forense por las denuncias de golpe que hizo durante la audiencia de impugnación de cargos. Bien, Álvaro, perfecto la información. Como siempre, todo el trabajo periodístico seguramente va a ser un tema que va a tener su continuidad. Va a continuar. Pero desde Producción me piden que lo aproveche también en este móvil porque tiene información respecto al transporte, aumento, boleto, colectivo. ¿Qué está pasando? Bueno, lamentablemente ya se hace efectivo el golpe al bolsillo porque hace minutos nada más firmó la intendente de Rosana Echala la aprobación del aumento del boleto mínimo que corresponde al boleto urbano solamente en capital. así que a partir de las cero horas de mañana va a comenzar, va a salir. Desde 2.30 va a subir a 690. Si bien, esto para aclarar que había ahí un poco de confusión, se envió un comunicado desde la propia Municipalidad de San Miguel de Tucumán diciendo que a partir de este momento, luego de la firma de la intendente Rosana Echala, ya se podría cobrar el nuevo precio del boleto urbano. Eso es así, pero ¿qué pasa? Hay una cuestión de las máquinas que leen las tarjetas ciudadanas en donde eso lleva una programación y un tiempo. Desde AETAT lo que me dicen es que las máquinas ya están programadas para que empiecen a cobrar el nuevo valor a partir del acero. Así que para resumir, ahora si nos vamos a tomar un colectivo vamos a seguir pagando 230 el mínimo, pero ya mañana, sábado, ya rige el nuevo valor 690. Muy bien, porque en redes sociales ya todos comenzaron a asustarse, Álvaro Juro dice me voy a cargar, dice la tarjeta, ya vengo, no. No me alcanza, hoy no me alcanza, si sube hoy no me alcanza. Se fue Álvaro a cargar la tarjeta, ya se fue a cargar acá al lado. A partir de mañana, el acero comienza en Tucumán, entonces esa es la información, a regir el nuevo incremento del boleto. Con una suba, creo que es una de las pocas provincias que tiene el pasaje más caro. 200%, 200%. 200%. Bueno. Y ahora hay que ver, perdón, qué va a pasar con el pasaje interurbano, eso ya lo vamos a ver la semana que viene, cuando el secretario de Transporte ponga un porcentaje para ver hasta cuánto va a subir ese boleto, que va a encarecer mucho a la gente que viene del interior de la capital. Así es. Bueno, Alvarito, en el Día Nacional del Transporte, ahí con Gonzalito Charri, habíamos preparado algunas placas para saludar también a quienes forman parte de esta gran familia del transporte, tanto colectivos. Y vengo a arruinar yo todo con eso. Y vos venís a arruinar todo. No, vos no. Los ediles que aprobaron. ¿Sí? Sí. Hay dos, hay cosas que por ahí no las entendemos. Pero bueno, siempre el ciudadano es el que paga los platos rotos. Y ya está listo.